¡Dácila! ¡Vamos agarrando pareja! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Me muero de frío! ¡Déducción es el Rafa! ¡Dácila! ¡Y échale sabor! ¡Lle! 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 ¡Esa noche pa'l patito! ¡Todo lo de inseparable malditos! ¡Dios! ¡La Chipín Manía! ¡Va la muñequita y la señora Letty! ¡Las gomardes del sabor! ¡Malditos flujos el chaparro! ¡Mi amor vale Kiki y Marta! ¡Esme Chuy Moy! ¡DJ Carlitos! ¡Tres zapatitos nando! ¡Poquitos Pikachu! ¡Y dos! ¡Siempre en consolación 82 gracias! ¡Siempre en consolación 82 gracias! ¡Ajá! ¡Para Mónica! ¡Y su amor yo! ¡Échale sabor! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Dícese! ¡Valo de frío! ¡Hoy mañana y siempre es de inseparable! ¡Malditos flujos gil el pato! ¡Ranchi me de no me dos! ¡Ojitos muy hecha parri vale! ¡Kiki y Osme! ¡Para el guáguaras! ¡Y su carrerito el diorzo a los malosos de Natalpa! ¡El sonillo! ¡Vaya! ¡Toda la mata de los malosos de Natalpa! ¡Vaya! ¡Plaquito 82! ¡Pelo su gran amor! ¡Persa embarazada de tela! ¡El pequeño Fernandito hasta el garbachito! ¡Hasta el gabacho! ¡Señazo por un barrio! ¡Panela mía! ¡Cien por ciento malosos de Natalpa! ¡Ajá! ¡Solamente te tengo! ¡Para la mami y la jirafa! ¡Para la mami y la jirafa! ¡Estás en mis sueños! ¡Para la mami y la jirafa! ¡A huevo! Esa noche de la chiquitmanía Cuando te sueño mi amor Muero de frío Échale sabor Ven a brillar mi corazón Solo acepté mi ilusión Para todo el barrio de Tepito 100% del barrio de Tepito Esa noche para las pipis 100% para la loba Venga para el chaparro y el patito Todo lo anda miserable, la chiquitmanía, malditos blocos La plaga de anda Pura chiquitmanía Y la piojo manía Toda esa noche para la loba Pura en dolor Desde el barrio de Tepito Quique Pachito Sley Que ya se va Ya se va Para la hermosa Monse Martínez Y aparte del Paquito Sanzan Va a hacer de tela No la cansa Baila de frío Publicidad es el Charmin Charmin Aquí en los Águeles Calipas Quiero decir Amor Ven a abrigar mi corazón Solo acepté en mi ilusión Los chamacos de la isla La abuela y el rojo Desde el barrio de Tepito Donde está la mera chida Donde está la mera chida El barrio de Tepito Cucumbia Mboy No te escondas Porque estoy aquí Gracias Mujeres Veno de frío Para Kiki y su hermosésme Todos los malditos piogos Esta noche Esa noche para el George Y su gran amor Kitty Malosos detrás del Pa Traducciones Kevin May Que cuando te sueño Mi amor Muero de frío Muero de frío Muero de frío En la pateña de alto nivel Mi amor La chipilmanía De nada Ante inseparable Para mi Para toda la banda malosa Solo Es el millón Y el guágueras Toda la banda de alto nivel Esa noche Es el millón Estelación 82 De sueño De amor Esa noche para el Chito De Conzingo Y el Gabi De Tlacuapa Mal patito Toda la banda inseparable La chipilmanía Muero de frío Solo Mi amor Para el paquete Su gran amor Pau Y todas las bandas Que nos acompañan Ahí en esa noche Para el paquete El Chito Los Chicos Forever Y todas las bandas de alto nivel